Mi amigo Mookum. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Baviola. Soy una niña con suerte porque me ha pasado la cosa más extraña del mundo. Tengo un amigo del futuro. Sí, del futuro. Ese es mi amigo Mookum, un niño con cara redonda y cabellos azules. Es el niño más lindo que yo he visto. Vive en la parte este del planeta Venus. Yo estaba elevando papalotes en la loma cuando él apareció. Así de pronto, como del aire. Yo estaba allí y no me asusté. Y eso que él se viste muy raro, con unos pantalones llenos de bolsillitos y de un color que yo no conocía. Él dijo que se llamaba Color Pax Pax y también llevaba algo así como una mochila, pero de metal, con botones, teclas y foquitos que se apagaban y encendían, que soltaban chispas, ruidos y con tres antenas que subían y bajaban solas. Pero yo no me asusté porque, como ya les dije, Mookum es un niño muy lindo. Lo malo fue cuando él dijo que mi papalote era una basura, que él tenía un volador dinámico, un deslizador acuático, un corredor motorizado y un saltador supersónico. Claro, después que yo le enseñé cómo se jugaba con el papalote, le gustó. Y entonces se puso a decir que sus aparatos eran una basura y que qué bonito era mi papalote. Y ya entonces nos hicimos amigos y juramos allí mismo en la loma por su planeta y por el mío, por sus aparatos y por mi papalote, que seríamos amigos para siempre. Y entonces me contó cómo fue todo. Resulta que en Venus, su planeta, todos estaban de fiesta porque celebraban el año nuevo. Pero el año nuevo de allá que es el año 3.976. Y cuenta mi amigo que todas las cosas que son redondas y de plástico verde transparente fueron adornados con mariposas de papel. Y que por todas las calles rodantes, porque dice Mookum que allí las calles andan solas. Después, se oía el canto de los pájaros que esa es la música de Venus. Bueno, pues llegó el año nuevo y a Mookum le hicieron un regalo, una máquina del tiempo. Es un juguete maravilloso. Se lo pone uno, aprieta unos botones y así puede irse al tiempo y al lugar que quiera. Así fue como mi amigo llegó hasta aquí porque el primer botón que apretó fue el que decía Planeta, Tierra, año 1982. Y como Mookum es mi amigo, me dejó jugar con su máquina del tiempo, que era precisamente la mochila de metal que traía en la espalda. Se la quitó y me la puso a mí. Apreté el botón, Tierra, año, 1492 y yo misma, baviola, volaba en el tiempo. Mientras tanto, Mookum se quedó volando mi papalote. Y con lo primero que tropecé fue con un señor de pelo largo y capa, al que todos llamaban Cristóbal Colón. El mismo era, y yo me acordé de mi maestra. Me iba a creer cuando yo se lo contara, pero más me gustaron los indios que me regalaron un collar de caracoles, me llevaron a ver la playa y uno de ellos de curioso apretó al botón, Tierra, año, 100. Y ahora estaba nada menos que en una ciudad llamada Roma. Qué bellas cosas con columnas. Las gentes se paseaban con batas largas y sandalias. Unos señores a quienes decían filósofos daban discursos por todas partes. Y ninguno me hizo caso. Todo era muy lindo, pero yo me aburrí y extrañé a mamá. Entonces, busqué Tierra 1982. Apreté y enseguida ya estaba de nuevo en la loma. Mookum seguía volando el papalote, pero era tarde, la luna salía y teníamos que despedirnos. En ese momento nos entraron ganas de llorar porque, ¿acaso nos volveríamos a ver algún día? Bueno, Mookum me prometió volver y me besó la mano, como todo un caballero. Entonces empezó a buscar en sus bolsillos y sacó una semillita brillante y me la dio de regalo para que la sembrara. Yo le regalé el papalote y el collar de caracoles para su mamá. Antes de apretar el botón Venus, año 3976, me dijo O Banunu, que así se dice hasta luego en venusiano. Sembré la semilla en una maceta roja y creció en unos minutos un tallo largo de hojas azules y en la punta se abrió una flor de cristal brillante. Ese fue el regalo de mi amigo Mookum y Vete Blan Altarriba. Ese fue el regalo de mi amigo Mookum y Vete Blan Altarriba.